La Policía Nacional ofrece hasta 50 millones de pesos por los delincuentes denominados como el PA, Wilson Becerra, el Gordo 40, que hacen parte de una estructura de los costeños que delinquen el bosque. Hasta 50 millones de pesos para la individualización clara de sus nombres, su ubicación, datos que nos ayuden a dar con las órdenes de captura. Tenemos la contabilidad con Policía Judicial e Inteligencia de que aquí en este sector delinquen con ellos, que son los cabecillas delincuenciales, aproximadamente entre 35 a 40 delincuentes dedicados al tráfico local de estupefacientes, pero al uno, a la extorsión, reitero, que son delitos conexos al tráfico local de estupefacientes. Muchos dos delincuentes, como lo hemos visto en algunas partes del país, por robarse un celular para venderlo, para venir a consumir, quieren a una persona o la asesinan. Por eso la denuncia es tan importante. Señor Ministro, hoy cumpliendo las instrucciones del señor Presidente de la República y las suyas, damos inicio a este plan de mil actividades contra el narcotráfico.